¡Suscríbete al canal! ¿Cómo era? Me quiero acordar del ritmo pero es difícil Baby, cuidado por ahí Era algo así, ¿vale? Entonces, nada, espero que os mole No la quiero hacer larga, no la quiero hacer eso Además, la de Nikirikol me duele en el pechito Porque me he quedado a 20 segundos de los 10 minutos Esas duelen, ¿vale? Esas duelen, tú conforme ve Básicamente yo creo que la mayoría de youtubers Cuando van viendo que van llegando los 10 minutos Dicen, ah sí, mirad lo que me he comprado, tal Lo típico, tú dices, rellenito, ¿sabes? Pero bueno, aquí vamos chill, ¿vale? Aquí vamos tranquilito Como siempre, olvidéis a vuestro like, suscribirse si os mola Ponéis mi código de creador en la tienda de Fortnite Y seguirme por Instagram Que todo siempre aparece en pantalla, ¿vale? Y nada Vamos con cuidado por ahí de JVMASBUNY Y tengo 5 canciones para subir Pero no sé, ya iré seleccionando Porque me doy cuenta que tengo que seleccionar Cuidadosamente que es que hay algunas que luego Es como en plan ¿Para qué la he subido? ¿Vale? Así que nada Vamos con esta A ver qué os parece Let's go Vámonos Obviamente sabemos que viene copyright del duro Obviamente sabemos que va a doler Pero 10 segunditos parada Además la de Nik y Nikol Me la demostró ya por lo que me faltaba de demostrar Chicos, la de Nik y Nikol Tenía una parte con 11 segundos Y el vídeo se me ha bloqueado por esa parte de 11 segundos Lo siento mucho si no llega a molar del todo Pero yo me he acostumbrado Básicamente a parar A editar con las paradas Y es que no hay otra Además ya estoy viendo la plataforma de Twitch ¿Vale? Seguramente cuando haya muchas, muchas reacciones Me iré a la plataforma de Twitch Y tiraré mi ya, ¿vale? Porque además ya está configurando el OBS Que aparece por ahí abajo ¿Vale? Y todo ¿Vale? Así que nada Si veo que los vídeos últimos son muy apoyados Y voy a poner una encuesta tanto por Instagram Como por esto A lo mejor en unos días ¿Vale? En unos días Hago reunión de recopilación de raciones ¿Vale? Y nos vamos todos a Twitch Y vamos a disfrutarlo ¿Vale? Así que nada Vamos con cuidado por ahí De J Balvin y me apoyen Como nos gustan los vídeos en 4K ¿Eh? ¿Qué? A ver A ver A mí esto a las 8 y 40 de la mañana Pues no me lo puedo exponer Porque yo ahora mismo miro para atrás Y si me aparece que A ver A ver Estoy viendo un videoclip Una película ¿Qué es esto? ¿Vale? El formato del vídeo es diferente ¿Vale? Está grabado en Grecia Mi cono Por huevo No es normal Pero es una sexta Es una sexta Acaba de aparecer Una hormiga gigante Nada más Inicia el videoclip Va a poner O sea J Balvin está poseído Y me da un puto miedo Este videoclip Que te cagas Madre mía Que estoy viendo Bueno mira Por lo menos Babuni está vestido Normal ¿Vale? Porque es que J Balvin Lleva el pelo rosa Eh Es que he visto Un hombre Con los ojos Interos negros Que hay muchos Pájaros En el aire ¿Esto es un videoclip O una película De terror Llamada Pipi calzas largas Pipi va Pipi viene Lo malo de estos videoclips Gente Lo malo de estos videoclips Es El copyright Pero de vídeo No el copyright de audio Porque el copyright de audio Puedo hacer yo lo que quiera Pero el copyright de vídeo Cuando son vídeos Tan preparados Tan Meticulosos Porque aquí cada detalle Es que está O sea O sea Cada frame Está editado O sea Fuera de broma Mira Los pájaros Creo que no son reales Porque es imposible Que hayan andos pájaros Ahí Como O han tirado una vaca muerta O no lo entiendo ¿Vale? Pero Eso está súper editado Cada frame Cada cosita O sea Es espectacular Y por eso Seguramente me puedan copiar Ahí de imagen Pero Es que Prefiero subiros esto O no subiros nada Así que nada Básicamente Me parece Básicamente Ya Básicamente 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 Pero ¿Por qué digo Básicamente? Al tema Básicamente ¡Hasta luego! No sé No sé hablar No sé hablar Son las 8 de la mañana Y me he levantado a 5 5, 6, 7, 8 Después de muchas rolladas mentales Y no continuar Que es lo que vosotros queréis Básicamente Me parece un videoclip Bastante guay Sé que he dicho otra vez Básicamente Y Está Está chido Está chido Por lo que pinta Además que Bás bueno y me lleve Una ¿Cómo se dice? Con los que roban los atracadores Gorro De conejito Me da Me da Me da el pechito Y lo sabemos O sea J.Balmina aparece en plan Ey hola ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué deseas? Sí dígame Es que en plan Ey Pero me da mucho miedo Bás bueno y como está En plan pintado y tal Hostia Es que da un cague tío Parece un zombie del Calhutti O algo así tío Que es raro A ver Trillones de pájaros en el aire Y me haces una toma Cuando en el otro videoclip Me hiciste una toma Debajo del agua Que se veía el mar encima tuya Y ahora me haces una toma Con peces nadando Alrededor de tus piernas Que realmente Es espectacular Como se ve Chicos Sácarosla tío En plan Ponerla encima de la mesa Hace Pin Y ya está Y os peináis Y es que yo me tiraría Todo el día peinándome tío En plan Que no Es que no tío Es que da mucho asco tío Yo ya no tengo nada que ver En mi vida tío Yo ya no tengo nada que ver Me está tirando sangre a la cámara Yo ya no tengo nada que ver En mi vida Mira gente Yo ya Dimito Dimito de este trabajo O como queráis llamarlo O hobby Yo dimito O sea De los videoclips más random O sea Pájaros en el aire Peces en el agua Como debe de ser En realidad no tiene nada de raro Pero me parece raro Bad Bunny tirando O sea Joder Tengo los nombres cambiados Por la hora que es Es que te lo prometo Que no debo grabar hasta ahora J Balvin tirando sangre a la cámara Bad Bunny Espectacular Los pantalones que lleva Bad Bunny Debajo del agua Con los peces Hermanos Es que son pay a la playa A ver Párate 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 Estás colegado de un puente Estás colegado de un puente En serio Más cosas vas a meter al videoclip Vale Ahora entiendo por qué han tardado Tres meses O no Un mes y algo En sacar todos los videoclips Ya sea lo que se dedican Cuando no ponen historias Ya sea lo que se dedican Cuando no suben nada Vale No tengo nada que decir Sigue gastándote el dinero En hacer videoclips Por favor Te quiero De verdad Te quiero Una estatua Típica Que se mueve Estatua Una estatua Que está fija Está fija Dime si alguien Ha visto un videoclip Así en su vida Por favor Que lo ponga por comentarios Yo no he visto un videoclip Así en mi vida Pégame un tiro Mátame Salúdame En directo Lo que tú veas Chicos Lo que tú veas Es que ya no sé Madre mía ¿Qué cojones es esto? A ver A ver A ver Menos mal que lo paro en este frame O sea No estamos dando cuenta De los cuatro bailarines Pero es que detrás Hay una barca ardiendo Por favor Hace más videoclips Hace más videoclips Si es que cada cosa Tiene más cosas que analizar Es que es espectacular De verdad Cada outfit es más increíble ¿De dónde está colgado señores? ¿De dónde está colgado? O sea Me podéis comentar En los comentarios Por favor ¿De dónde está colgado? ¿Del aire? Es que no Está colgado De cosas invisibles Pero es que Las cuerdas invisibles Yo no las he visto en mi vida Mira tío Un paso Es que me muero ¿Y ahora qué le pasa a Mouni? Que eso se te sale Aunque no estoy comentando Nada de la canción Básicamente Estoy comentando súper mucho Demasiado Increíblemente El videoclip Joder tío Con los adjetivos Joder Grabar hasta ahora Es muy malo Básicamente Me parece Como diga Básicamente otra vez Por favor Quiero 44 dislikes Me parece La canción Es espectacular O sea Tiene sus partecitas Tiene partecitas Mouni Tiene partecitas J Balvin Nos enganchan Luego nos mete otra vez El estribillo Y me parece muy muy buena Tiene versos increíbles De Bapuni Y algunos de J Balvin Me parecen también increíbles Y vamos Vamos con los últimos minutos Que quedan No se que va a pasar más Creo que va a entrar otra vez Bapuni Porque está pintado en la cara No se Vamos Dale mami voy a ti Vale Fijaros Si no me acordaba De la canción Que he dicho Que venía Bapuni Y no venía Bapuni Básicamente Hemos tenido Otra vez Concluyendo Lo que más Me sorprende De estas cosas Es Tiene algún cambio La canción Con la original En plan del álbum Porque me parece Que estas cosas De Lo que está diciendo Ahora mismo Bapuni No lo oí yo En la canción Porque a lo mejor Pasó mucho tiempo Ni me acordaba De que Ahora se terminaba Pero el videoclip Admitirme todos Que es espectacular Y seguramente Me puedan copyright De imagen Pero vamos Fijo ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? Es que hay una estatua Una estatua de gente Es que no me puedo No puedo hablar Me saturo Te lo prometo Me saturo ¿Alguien ha visto Un videoclip Así En su vida? Por favor Que me lo comunique Que me lo comunique ¿Qué es esto? Para el anuncio de Apple Porque es que Los de Apple No se pueden saltar Brutal 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 Solo tengo que decir Que brutal Que ole vosotros Ole como lo hacéis Ole Que bien os gastáis el dinero ¿Vale? Que bien os gastáis el dinero Porque ese videoclip Ya te digo yo Que fácil de hacer No es Y el equipo que hay detrás De ese videoclip Ya te digo yo Que tiene que ser Entre increíble Y rompete Los etes Rompete los etes Así que nada Espero que os haya molado Dejad vuestros likes Y nada Si hay más videos hoy Que no creo Los tendréis Obviamente Porque si no hay videos No los vais a tener Bueno que me despido Gente que ya no puedo seguir Venga hasta luego Gente que nos vemos Adiós Esto es lo que nunca se ve O sea claro Me he ido haciendo el puto amo Pero es que ahora vuelo No pillas ¿No? No would No 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 No